...concierto y nuestro invitado de honor esta tarde es Sergio Pirincho Cárcamo, uno de los primeros conductores de programas de video en nuestro país. Esto era en plena década de los 70, ¿no es así? Exactamente, cuando... Yo te olvido decirlo, ¿verdad? Cuando estábamos en Lira 40, ¿verdad? Lira 40, en un cuarto piso. Cuarto piso. Qué entretenido. Yo alcancé a trabajar ahí, yo alcancé. Si no soy tan nueva, tampoco no soy. Oye, ¿cómo eran esos tiempos, por ejemplo, los del Midnight Special, que daban en la noche, dieron, ¿no? Bueno, tuvo varias etapas, ¿verdad? Y una de esas experiencias fue a la medianoche. Ya. A la medianoche, en los días... Era todos los días, esa era la principal característica, tenía un Midnight Special y había un material exquisito. Realmente creo que fue una década musicalmente muy prolífera. Entendiendo por década eso, me voy a meter un poquito en el programa anterior, del 65 al 75, yo creo que fue muy rica en cuanto a creatividad. ¿Y cuál sería, tu juicio, el mayor movimiento musical que hubo en los años 70? Yo creo que el hito más importante fue hasta el 75, digamos. Hay tres movimientos, el vanguardismo europeo, cabezado por Gran Bretaña, el movimiento de California, donde estaban Doors, Frank Zappa, Janis Jopin y todos esos monstruos, pero también hubo unas ondas paralelas, que era el sonido de Filadelfia, muy ya avanzándose a lo comercial, el sonido Motown de los negros, el auge del Soul Music con esos grandes, que eran Otis Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett y todo eso. Todos con afro, ¿te acuerdas? La onda afro, encabezada por el modelo de Angela Davis, ¿te acuerdas también en esa época? Bueno, y bien polémica que era Angela Davis. Y hay un movimiento folk también, que es encabezado por Bob Dylan y Joan Baez también, y se empiezan a dar todas estas fusiones, que llegaron como un pic máximo en el año 75. De ahí para adelante viene una onda muy especial, que es la onda disco, ¿no? ¿Qué crees que significó eso? Fue algo realmente marcador, ¿no? Porque fue como la transición... Fíjate que al transcurrir un poquito el tiempo, ya no la miro tan en menos como la mirada en la época. Yo creo que hasta el 75 un auge de la creatividad y del espíritu de búsqueda, y de ahí se produjo el estancamiento en el aspecto creativo, sigue un gran avance en el aspecto interpretativo y en los recursos de grabación de ese mismo. Y eso fue lo que aceleró la onda disco. Las técnicas de grabación de la onda disco hicieron posible que modelos que me encantaban, me hicieran muy bien. Sí, sí, la verdad es bueno, y ahora hasta el día de hoy los mili-vanili. Bueno, de la onda disco vamos a tener algo realmente destacable, ¿eh? Él es Dan Hartman con su Instant Reap Play, ¿te acuerdas? Muy bueno. Vamos a recordar entonces. Ah, qué entrete, qué entrete. ¿Viste todos los afros de la gente que estaba bailando ahí? Oye, pero Dan Hartman era uno, dentro de esta línea que fue el auge de lo comercial, digamos, ya la comercialización y la masificación mundial de la música, Dan Hartman era uno de los que tocaba, ¿eh? Ya. Era ingeniero de sonido también y él tocaba los teclados. ¿Tú me decías que Casey también fue ingeniero de sonido? Fíjate que Casey con Rick Finn tenían un estudio de grabación en Miami y ellos lanzaron el sonido en Miami antes de que fueran famosos. Ajá. Con, ¿te acuerdas de John McGrady de los finales de los 60, arrulla... Ah, el Rock Your Baby. No, el Rock Your Baby. Rock Your Baby. Ese mismo. Eso. Ese está producido por Harry Wayne Casey. Mama, take me in your arms, rock your baby. Ese mismo, ¿hay que tenés buena memoria? Sí, tengo buena memoria. Porque tú eres chiquitita. Yo apenas balbuceaba las primeras palabras, ni tan. Oye, ¿qué para ti los Bee Gees, por ejemplo? ¿Qué me podrías contar de ellos? Los Bee Gees yo creo que fueron por ahí como lo máximo en cuanto al sonido grabable en lo vocal. Pero tuvieron tres etapas. Primero, en la época por la influencia de los Beatles, ellos nacen en Australia. Sus padres trabajaban ahí y con dos amigos australianos graban, pero es éxito local. Ya. Después los llevan representantes de ese mismo grupo con los dos australianos a Inglaterra y graban el desastre minero en 1941, en Nueva York, 1941. Y ese es un impacto allá. Ya. Y Massachusetts fue la masificación de los Bee Gees. Vamos a ver un Merley de los Bee Gees. ¿Qué te parece? Ah, si es el que me imagino, ya. Debe ser el que nos imaginamos. Ay, en ese tiempo, en ese tiempo Barry se sentaba, no al medio, porque después Barry se puso al medio, ¿te acuerdas? Claro, pues. Y siempre estuvo en el fondo, en el medio. ¿Te digo por qué decía que era machista? Cuéntame. Hay una cantante inglesa que era, así, la número uno en Inglaterra en su época, Lulu, ¿te acuerdas? Sí, sí. Cariño, es la esposa de Barry Gees. Y uno de los requisitos que le puso él fue que no cantara más. ¡Oh, qué! Última. ¡Uy, a mí que me encantaba Barry Gees! Me acaba de dar una nota. No, pero de todas maneras es muy talentoso él, ¿verdad? Y fue su trabajo solo en Estados Unidos el que llevó después a juntar a los hermanos a finales de estos 70. Para algo que creo que tú tienes de sorpresa en un ratito más y que yo no lo mencioné al principio. No, claro. No, pero en todo caso te cuento que incluso Robin siempre ha estado muy interesado en venir a nuestro país y de hecho nos hizo una visita y aquí tenemos un parecido. Ahí está Robin Gees, señores de los años 90. Jaime Pascal, nuestro ambientador. No, un millón. No, por tener el humor, gracias. Bien serio, gracias. No, pero es mucho mejor que el Robin. El Robin, ni tanto. Además que tú no andas así todo el día. Bien. Vamos a hablar del Saturday Night Fever famoso, que es donde los Bee Gees pusieron la... La producción musical, compusieron un montón de temas y todo eso. Exacto. Eso fue un poco lo... O sea, fue el pick de su carrera, ¿no? En esos momentos. Y luego entraron una especie de crisis de la cual como que les ha costado. O sea, los concretos... Parece que la crisis estaba en el aspecto humano porque Robin y Morris vivían en un placer reformatado al llamar por Barry para grabar parte de la banda de su niño de la película. Ya. O sea, esa película me marca un mito bien importante porque mueren las viejas discotecas y nacen las discos. ¡Hey! ¡Tarán! ¡Tarán! Yo nunca lo busco. ¡Muestra en el globo! Eso es tan símbolo de la onda disco, ¿eh? Claro, porque antes eran las luces psicodélicas, pero nace la onda disco y están todos otros aspectos especiales. Y ese globo es como el símbolo centro de lo que fueron las discos, estos estudios grandes. Exacto. Y la gente también podía bailar en solitario, lo cual era otra novedad para la época. Uy, total. Claro, todavía aquí no se usa tanto, todavía no entra. Ya me han pasado como veces. La gente no se atreve a ver. Claro. Oye, pero vamos a ir a un grupo que, a mi juicio es uno de los mejores y todavía no ha salido, aquel que instrumentalmente como que lo supere y vocalmente que es solo Earth, Wind & Fire. Ah, excelente, claro. Ah, un grupo negro maravilloso. Es que ellos venían de antes de la onda disco y los productores de la onda disco aprovecharon este grupo. Bueno, calza con esta línea, pero son mucho más que lo que fue en esa época, ese movimiento. Claro. Bueno, atención a los fanáticos de Earth, Wind & Fire y del grupo Queen porque vienen a continuación. El primer grupo que nombré con Shining Star y los Queen con We Are The Shining Star. Ah, mira, tengo, tengo, ¿cómo se llama? Ataque de, 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 de emoción. De gallinitis. Sí, gallinitis, sí, emoción, emoción, porque yo me acuerdo patente de esta época, mucho. Bueno, de una u otra forma sigue vigente, ¿ah? Porque en el caso de Earth, Wind & Fire, ¿te acuerdas que el Philip Bailey la voz hace poquito con Phil Collins? Exacto. Y en el caso de Queen, a veces el silencio es bueno, ¿ah? Porque en el caso de ellos van cobrando su real dimensión y el grupo existe todavía. Exacto. Y está actuando bastante poco, eso sí, pero existe y sigue conservando toda esa vigencia de los años 70 y esa calidad, digamos, ¿eh? Y unos videos que ellos empezaron con los videos, así... Mira, no recuerdo el nombre exactamente, pero era un director joven de cine que hizo Rapsodia Bohemia, que es considerado el comienzo, digamos, de la historia de los videoclips. Uy, que inspiró a muchos directores de videoclips en nuestro país, Rapsodia Bohemia. Yo conozco uno de unas personas. Sí, en los comerciales te cuento. Ya. Vamos a ir a una pausa comercial, yo creo que esto está muy entretenido. Tenemos los Jackson 5, o sea, tenemos Michael Jackson, vamos a hablar un poco de sus comienzos, y muchas cosas más. Qué entretenido. Así que, espérenos, ya volvemos, Cámara 3. Entramos a la segunda parte de esta tarde, más música que está muy entretenida, porque estamos jugando, de eso se trata. Estamos ahora en otra parte del set con unos hermosos puffs de color, porque ya en los 70, a fines de los 70, al 78, empieza la televisión a color en nuestro país. Claro, es submarino. Con unos botones como de madera. De madera, claro. Algo me acuerdo. Y los jeans, pues, los clásicos jeans. Y los collares de mostacilla. Es que eso era párpida, estaba toda la onda hippie, los pantalones, patas de elefante, las túnicas, las poleras esas que las chicas amarraban, te acuerdas, las metían y las teñían. En cloro y quedaban unos feroces manchones de cloro blanco. Y todo lo que eran cintillos, pulseras, toda esa onda artesanal tan bonita. Claro. Mucho color. Bueno, en esa época yo viví parte bien importante de mi vida en Estados Unidos, y recuerdo que estaba surgiendo un grupo que eran los Jackson 5, que eran como la competencia de los Osmond Brothers. Tú sabes todo eso. Sí. Y me acuerdo que ya empezó a crecer el niñito Michael, e hicieron una canción ya con Michael, ya más adolescente, que no tiene nada que ver físicamente con el Michael Jackson que hoy conocemos. Antes era como un chimpancito. Y ahora es como la Diana Ross con pelo corto. Pero bueno, vamos a ver a Michael Jackson antes de todo lo que hizo, digamos, para cambiar su imagen, con la canción Don't Blame It On The Boogie. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, pasito! Fantástico. Y además que él hacía música negra, eso es onda, bueno, de partida de la orquesta entera, salvo él. Él, tú me dirás, no sabe nada, Pirincho. El pianista del lado izquierdo era... Era el primo. Claro. No, que ellos eran ingenieros de sonido. Él y Rick Finch eran dueños de un estudio de grabación donde grababan puros grupos negros en Miami. Todas esas canciones fueron éxitos, todas. Todas, todas, todas. Y ese baile, ahí nació el Bump también, ¿te acuerdas? El famoso Bump, que nunca se bailó acá. ¿Se bailó? Se bailó. Ah, entretenido, qué entretenido. El viejo refrán dice, no, el refrán dice, los viejos rockeros nunca mueren. ¿Estás de acuerdo tú con eso? Mira, yo le agregaría eso de que los hombres pasen en las horas que eran. De todas maneras, hay nombres que son hitos importantes. Tú me has hecho hace un ratito los Beatles. Yo creo que los Beatles son clásicos, muy representativos del siglo XX, además que corresponden a una década que fue una época quizá la de mayor cambios y esperanza y avance en este siglo. El hombre da la vida. Claro, todo eso, los satélites, la evolución del medio de comunicación y todo eso. Y además, o sea, cómo vamos a desconocer aparte de los Beatles grupos vigentes, aún como The Hood, The Rolling Stone, el aporte en otros aspectos de un Simon E. Garfunkel, un Bob Dylan. Entonces, los... Eric Clapton. Eric Clapton es un monstruo. Te vi el programa que hiciste, uff, daba como vértigo escucharlo. Parece que fuera fácil la guitarra así, ¿eh? Claro, Daberti, tú lo viste, yo me pasé por el estadio toda la noche haciendo notas. Me habría encantado verlo. Bueno, oye, Pirincho te voy a decir, porque... Ya, claro. Claro, Pirincho. Ha sido tan entretenido este programa. Yo me he pasado bomba, como decía Cristian Campos. Me he pasado bomba, ¿por qué? Porque he revivido una época que yo pensaba que estaba más lejos, como que uno la tenía mucho más lejana, pero al escuchar esta música, aparte que me vinieron los ataques de piel de gallina... Digo, ah, no, yo lo busco, si acaso. Y yo rogaría, después de terminar el programa, por favor que me hagan una toma entera, porque estos pantalones para telefantes me costó tanto conseguirlo y no me los han mostrado todavía. Porque sí. Así, ¿nos vamos a ir bailando? Fueron mostrados en el principio. ¡Ah, no, pero es que siempre sentás, flaco! Así que ahora nos vamos a despedir con música. Bien, ¿vamos a poner música o no? Ya. ¡Hey! Hasta el próximo domingo, amigos. Que lo pasen en regio. Y con esta moda, nos vamos despidiendo hasta una semana más. ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!